Y en Miraflores, una motocicleta impactó contra un auto en la avenida Ricardo Palma. Testigos aseguraron que el exceso de velocidad nuevamente, esta vez de ambos vehículos, fue la causa del accidente. Producto del fuerte impacto, el motociclista quedó gravemente herido, como se ve en las imágenes, y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, del mismo distrito. Nuevamente, esta madrugada en Miraflores, el exceso de velocidad de una motocicleta y del vehículo. Vemos cómo ha quedado la parte delantera que ha dado de lleno contra la motocicleta.